Yeah Hoa, el super en sí Señales JMX, Dimensión X ¿Cuántos serán que caerán en esta guerra? ¿A cuántos panas me tocará echarle tierra? Se entierran los cadáveres, pero el dolor no se entierra Familia destruida, otra herida que nos cierra Llamada inesperada, de dolor cargada Un cuerpo en el piso y un arma disparada Parece que no sienten nada, se perdió el amor Solo creen en el Dios del dinero, no arropó el rencor Solo nos salve el Señor y su misericordia No aguanto ver otro pana caer en la talvia Es un trago muy amargo como la salvia Y me ha tocado probarlo bastante, creo que está bien ya Tú no elegiste vivir esa vida, yo lo sé Tú solo tratas de llevar el pan a la casa De hacerte cargo de tu mujer y de tu bebé Y en el joseo la muerte es algo que pasa Y cuántos panas serán que me van a tocar ver caer Cuántas madres ven llorar, cuántos niños ven crecer Sin el calor de su padre y con tragedia tatuada en su piel Y yo te voy a recordar como lo que tú eras Una persona buena no importa lo que digan Voy a pedirle de rodillas al Señor de allá arriba Que si en algo le fallaste te di un break y te reciba Resignación, buscando desahogo hice esta canción Pa' sacar esta pena de mi corazón El mundo va directo a su autodestrucción La vida humana vale menos que la de un ratón Penosa situación, otro hermano que cae a punta de cañón Otro niño que queda huérfano y sin una explicación Quién va a explicarle que su papá murió en un atraco Y que los delincuentes que no mueren son los de saco Y hay que llorar, si tu corazón lo sienta hay que llorar Hay que sacar las penas o nos va a matar Sé que la muerte es lo único seguro real Pero no estaba preparado pa' verte marchar Y cuántos van a serán que me van a tocar ver caer Cuántas madres ven llorar Cuántos niños ven crecer Sin el calor de su padre y con tragedia tatuada en su piel Cuántos van a serán que me van a tocar ver caer Cuántas madres ven llorar Cuántos niños ven crecer Sin el calor de su padre y con tragedia tatuada en su piel Solo nos salve el señor, solo nos salve el señor, solo nos salve el señor Solo nos salve el señor, solo nos salve el señor, solo nos salve el señor JMX Dimension X, el super MC, apunta a la de Nito Nikes Music, estas son señales del cielo Nikes Music, señales Nikes Music, estas son señales del cielo